gente buena 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 señores somos hlfr de aquí nosotros queremos enseñar a todos ustedes que mucha gente dice coño le mi carro está gastando mucho está consumiendo mucho y entonces mire en esto aquí que yo estoy enseñando a ustedes para que ustedes vean es donde va el para que usted entienda ahí en esa área y va el sensor de presión para que ustedes entiendan bien entonces esa expresión miren eso que yo tengo ahí es regulador que un filtro que regula el combustible glp miren esto es el original pero nosotros mandamos buscaba otro sitio otro y no es el original tiene que tener mucho en cuenta eso que tienen que utilizar el original para el consumo es el que regula en verdad el gas miren ese regulador miren ahí es que va miren el de ustedes tiene cuatro tornillos y este tiene el de n8 tiene 3 miren ese es el que no original nosotros ustedes saben que nosotros siempre estamos buscando la cosa que pero bueno nuevo eso se consigue nosotros siempre pedimos eso cuando ustedes ven que el vehículo tiene un consumo exagerado es el problemita ya ese filtro se ensucia no da para más entonces comienza dando errores se cayó ahí pero sólo recogemos ahora pero bueno eso es lo que deben de cambiar señores ese es mírenlo ahí es el original regulador ese que regula el gas entonces yo les quiero enseñar también que también usted puede limpiarlo con un limpiacalburador también pueden hacerlo pero lo mejor es que ustedes coge y lo cambien que le ponga uno nuevo nosotros nos despegamos aquí porque cuando le vamos a echar si le cae la pintura es muy posible que dañe pero miren ahí ustedes le van echando y tiene un bollito hay un orificio que le pueden echar para que limpien pero lo mejor es ese nuevo ese oyeron yo le estoy echando para que ustedes vean nada más ustedes vean ahí miren ya hay ustedes porque queda líquido tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a desarmar yo les recomiendo que quiten el sensor de presión del gas para que tire el gas porque cuando ustedes estén quitándolo los tornillos donde va el regulador eso puede explotar hacia atrás yo no recomiendo que lo quiten directamente si no traten de que el galo pueda tirar entonces aquí le vamos a quitar miren miren eso es para que ustedes vean pero es casi todos estos son los mismos este tiene tres tornillos aquel tiene como dicen cosas cuatro este tiene tres mira aquí le estamos quitando el sensor de presión porque lo quitamos por lo mismo que le indique esa presión viene y viene y viene y le da a uno le da un golpe o algo ya ustedes saben miren con esto es que ustedes mejoran el combustible miren con esto es que de verdad hace su proceso de trabajo eso cada 100 mil kilómetros se debe de cambiar es igual que también ese sensor miren que nuevo yo lo había cambiado pero ya ahora le voy a cambiar lo que es el regulador de presión del glp para que ustedes entiendan cómo es tiene que tener mucho cuidado eso es de calamina que en cualquier momento se puede romper o lo que sea eso podría pasar miren nosotros estamos quitando ahí y la presión miren la presión le dio tan fuerte que hasta rompió la base cita y mire mire usted lo puede poner un chinchín flojo para que bote ese extremito de esa presión cita pero total nosotros después cortamos el vídeo y como sea lo arreglamos lo pusimos bien y después que hicimos el proceso cojan un plano no lo pegan hacia atrás sino un poquito miren ahí que se rompe pero nosotros lo arreglamos ese pedazo y cuando lo vayan a montar tiene que utilizar 3 en 1 o mejor dicho 4 2 40 que 3 en 1 tienen que engrasarlo para que pueda entrar bien porque si no la van a entrar forzado miren lo hay cojo un alicate presión o un alicate fino y lo pueden sacar sin hacerle tanta presión para porque se puede doblar cualquier bien miren lo hay ahí lo que ustedes tienen que jalar poco a poco poco a poco lo van jalando culpame que un motorista fue que pasó por ahí mire ustedes verán ahora como yo lo saco en este un poquito medio incomodito pero en este o sea este menos incómodo que el otro porque el otro usted tiene que quita de abajo un poquito incomodito pero si ustedes quieren de verdad arreglar su consumo es en la vuelta después que ustedes hagan eso ustedes verán la mejora eso es el averaje que le da miren lo aquí menos ahí es el original también en el otro que yo le enseñé que no original con eso ya ustedes resuelven lo que es la gatadera que tiene el bajo acá también por esa cosita para que ustedes vean señores y recuerden mira le estoy echando nuevamente para que ustedes vean si hay algún sucio eso pero ahí sale sucio marrón la mayoría de veces la tapa tenía también marrón o sea que hay no hay problema pueden hacerlo con confianza y ustedes verán que mejora de una hasta el encendido cuando te lo va a encender de una vez abre prende deja de estar también con el asunto de la vibración cita ese que cuando ustedes lo prenden en la mañana prende de una vez después a los 15 minutos falla a encender cuando te le hagan ese cambio ustedes verán se van a acordar de mí y recuerden que somos hlfr de necesitamos es siempre para ayudar ahí está el viejo y está el nuevo mírenla ahí ya ustedes saben en la próxima estamos más activos traten hacer sus cosas bien eso es bastante fácil no es difícil pero traten de que sea alguien profesional que le haga su trabajo para que no tengan ningún problema yo antes de entrarlo le unté 41240 para que entre de una vez porque si lo entran así forzoso la goma la dañan y entonces escapa y ahí ustedes ven un consumo mírenlo ahí ahí fue que indicamos que vamos a hacer un trabajo ahí ya luego mírenlo ahí ustedes ven eso que está ahí eso es la verdad que es el que calienta eso es muy bueno también limpiarlo es el calentador del gas ese que hace clac que suene eso miren ya ustedes lo montan normal sin ningún problema le ponen su tornillo roca 8 mírenlo ahí es bueno que lo limpien pero vuelvo y les repito cada 100.000 kilómetros deben cambiar ese filtro o traten de limpiarlo si lo pueden cambiar mejor no salen baratos o no les voy a hablar mentira esos filtricos te vienen costando hasta 3.000 y pico de pesos si lo pides de Corea cuando viene a ver hasta 5.000 pesos recuerdo yo la primera vez que compré ese filtro hace como dos años y medio me costó a mí como 5.000 y pico de pesos porque fue por FedEx que se pidió directamente pero nosotros aquí tenemos y podemos acotejarle el precio es un filtro de eso viene costando original 2.500 la mano de obra ustedes se calculan que le pueden cobrar hasta 1.500 pesos porque no todo como ustedes lo ven tan fácil pero aquí le estamos dando parte de los trucos señores tienen que tener mucho cuidado apretando que se corre de nada oyeron para que lo sepan yo después le doy con la mano el pasito porque yo lo llevo con la maquinita con el taladrito y después le doy el paso ¿por qué? porque eso es calamín y se puede romper y ahí si es verdad y más un carro de estos que este es un DN8 y no aparece nada eso hay que pedirlo para allá afuera y quedarse quedarse a pie pero se le puede poner el otro lo que pasa es que ustedes se fijan ese viene diferente viene con 3 tornillos nomás mirenlo ahí ahí son los conectores se ponen todos sus conectores normal y ese aparatico ustedes ven es el de baja presión es el que le ayuda a ustedes también ese regulador que yo le estoy indicando que ese filtro también tiene que tener mucho pendiente o en cuenta que por eso baja presión miren ese ese tiene para que ustedes sepan debe de apretarlo pero tiene el se me fue esto para que no escape también al final nosotros revisamos y le echamos líquido y todo también para ver cogen agua con champú y le echan el champú ahí y ven si te escapa tiene que tener mucho cuidado señores porque aquí han venido gente hasta con botando gas sin necesidad pero no por eso sino por los mismos inyectores los inyectores también se le hacen un proceso de trabajo que como yo dije los inyectores si se deben de limpiar más menudo los inyectores deben de limpiarse cada 60 mil kilómetros que eso es muy bueno hacerse el vehículo mejora por de una vez hay también personas que tienen un alto eh consumo pero el convertidor señores para que ustedes sepan que muchas veces hace eso y ya ustedes saben somos HLFRD estamos siempre activos y atentos tratando de enseñarles lo que más podamos yo sé que algunos mecánicos dicen ay pero mira pero estamos activos gracias síganos gracias 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 Gracias.